Música Sean bienvenidos a otro video de tecnología y como pueden ver en el titulo y en la miniatura En esta ocasión les traigo una recopilación de todas las filtraciones y rumores que tenemos hasta ahora Sobre los Huawei P30, P30 Lite y P30 Pro Tres teléfonos que van a ser lanzados este próximo 26 de marzo Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno gente, como les dije al principio, en esta ocasión Huawei va a lanzar tres dispositivos este 26 de marzo Y entre estos vamos a poder encontrar al Huawei P30 que es la versión normal Al P30 Pro que es la versión mucho más avanzada en cuanto a características internas Y también encontramos a la versión Lite que es la versión más recortada en cuanto a características Un detalle bastante interesante es que estos tres teléfonos van a contar con cuatro colores distintos Y uno de los que más ha llamado la atención es un llamado Sunrise Que es como un anaranjado degradado que se ve bastante bien como pueden ver en pantalla Pasando al tema de la pantalla, en el Huawei P30 vamos a poder encontrar una de 6,1 pulgadas con tecnología P o LED Y en el Huawei P30 Lite vamos a poder encontrar una pantalla de 6,5 pulgadas que también contará con tecnología P o LED Ya pasando al Huawei P30 Lite, en este vamos a poder encontrar una pantalla bastante grande Ya que será posiblemente de 6,21 pulgadas y contará con tecnología Full HD Plus Y en cuanto al tema de los internos hay rumores que apuntan a que el Huawei P30 y P30 Pro van a contar con el Kirin 990 Que es un chip que aún no ha lanzado la compañía y que posiblemente va a estrenarlo con estos dispositivos Pero también hay otro rumor que dice que posiblemente estos teléfonos incorporen el actual que tenemos Que es el Kirin 980 Y en cuanto al Huawei P30 Lite, en este encontraríamos un chip un poco menos avanzado que es el Kirin 710 Además, ya que como vemos una gran tendencia de dispositivos 5G Posiblemente Huawei también incorpore compatibilidad con esta red para estos dispositivos En cuanto a la visión de Android, obviamente vamos a poder encontrar Android Pie Y también posiblemente encontremos la actualización a Android Q Ya que está saliendo la beta para desarrolladores y sería genial Bueno amigos, ya pasando al tema que a todos nos interese Que será el rasgo más llamativo de estos 3 teléfonos Es el tema de la cámara Y en el caso del Huawei P30 encontraremos una triple cámara Y en el Huawei P30 Pro encontraremos 4 cámaras Detallando un poco más los sensores del Huawei P30 Encontraremos un lente normal, un gran angular y un telefoto Y también en el P30 Pro encontraremos un normal, un gran angular, un telefoto Y también encontraremos un sensor 3D TOF El cual va a ayudar bastante en la toma de fotografías retrato Pero el punto que más ha llamado la atención de la cámara del Huawei P30 Pro Como pueden ver en las imágenes Y Huawei está haciendo una campaña de marketing bastante interesante El teléfono va a contar con un zoom de 10 aumentos O sea que vamos a poder tomar fotografías de un largo alcance Sin perder calidad Y esto realmente ha dejado a muchos con la boca abierta Y a mí también Como pueden ver en las imágenes que están apareciendo en pantalla Las fotografías se han tomado en condiciones nocturnas Y son muy buenos resultados Y va a ser de mucha utilidad este zoom Y bueno gente Estas son las filtraciones que tenemos hasta ahora Sobre los Huawei P30 P30 Pro y P30 Lite Ya están a ley de solo días de ser lanzados Me gustaría que dejaras tus comentarios aquí debajo Sobre estas filtraciones Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!